del curso interactivo de informática, diseño y ejecución de proyectos para personas con discapacidad visual concerniente al proyecto Mis Manos Son Mis Ojos con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el CONADIS y el Centro de Información Bibliotecario de la Escuela Primero, palabras del señor Ingeniero Armando Alcabrano, Vicepresidente General de la Escuela Buenos días, estimada representante de la Vicepresidencia de la República, el CONADIS y la Directora del Centro de Información Bibliotecaria Ingeniero Mir Fierro, Vicepre... perdón, Vicerector de Asuntos Estudiantiles y Biblioteca Politécnico estimados participantes de este proyecto, profesores, estudiantes, trabajadores Permítame presentar con mucho orgullo a la escuela dentro de un proyecto que tiene una gran connotación social Creo sinceramente que los eventos que realiza la escuela, los proyectos que tiene la escuela, muchas veces no tienen la discusión apropiada y no es conocido hacia afuera, posiblemente hacia portaventos tampoco, pero hacia afuera los grandes eventos o la gran trascendencia que puede tener algún proyecto o alguna labor que realiza la escuela y de eso tenemos varios ejemplos, dentro del mismo SIP, dentro de la vinculación, de la oficina de vinculación con la colectividad hace unos días estuve en una escuela con un proyecto llamado SUMAR en el cual hay un gran desarrollo social con contribución de Politécnicos Hoy estamos ante otro proyecto que en realidad la ESPOL ha venido trabajando de manera silenciosa Ahora con el apoyo de la vicepresidencia, lo cual agradecemos enormemente a FONADES se da esta oportunidad de poder mejorar un proyecto que ya lo tenemos en marcha Hoy hay una nueva infraestructura, se puede ayudar mucho más de lo que decíamos antes ¿Para quiénes? ¿Para quiénes son especiales para nosotros? Para los que forman una sociedad y que en realidad yo no los puedo llamar discapacitados sino personas que no tienen la oportunidad apropiada para poder desarrollarse y por eso estamos aquí, para darles a ellos la oportunidad que otros tenemos y que ellos no lo tienen o las facilidades que otros tenemos y que ellos no lo tienen Es decir, básicamente es abrir nuestro corazón hacia ellos y decirles intégrense con nosotros, vean un mundo diferente y vean que el mundo trata de acertarnos, unirlos hacia nosotros Ese es el gran mensaje con este proyecto, llamado Mis manos son mis ojos que en realidad es una frase que encierra más que unas palabras un gran cariño, un gran corazón para estas personas Permítame reiterar el agradecimiento a la vicepresidencia de la República al CONAES, al esfuerzo que hace el Centro de Formación Milonecario y este SPOL que cada día queremos nosotros que sea mucho mejor no solamente en el ámbito académico, en el ámbito científico sino en el ámbito social Es en el ámbito social que nosotros en realidad vamos a repercutir y allí es donde queremos que se diga que el SPOL es una gran universidad Muchas gracias Segundo, palabras de la Máster Fátima Canales, directora del proyecto y ahora las explicaciones Tengan todos muy buenos días, bienvenido En representación de la vicepresidencia de la República y del CONAES la psicóloga Susana Osorno, bienvenida Ingeniero Armando Altamirano, vicerector general del SPOL Vierro, vicerector de Asuntos Estudiantiles y Bienestar y señor jefe de Relaciones Públicas, licenciado Estudiantes, bienvenidos todos docentes y público presente En realidad es una enorme satisfacción habernos congregado en este día para explicarles un poquito en lo que consiste este proyecto El CONAES convocó a un concurso a todas las universidades del país a que presenten un proyecto de investigación que contribuya a las personas con discapacidad visual Este proyecto, este programa fue apoyado por la vicepresidencia de la República donde la Escuela Superior Politécnica a través del SID y con el proyecto Mis manos son mis ojos logró alcanzar el mayor puntaje y esto nos ha servido mucho para que ustedes tengan la capacitación Voy a explicar un poquito en la pizarra porque este es uno de los equipos que hemos logrado adquirir con el proyecto y esto es uno de los equipos que hemos logrado adquirir con el proyecto y esto es uno de los equipos Este equipo que nosotros hemos adquirido es para iniciar un tipo de clase interactiva por los estudiantes Lo que nosotros queremos es que los estudiantes se integren que actúen como personas normales que no necesiten utilizar el braille sino que a través de este equipo ellos puedan salir a la pizarra y poder organizar El objetivo general de este proyecto es promover la accesibilidad de personas con discapacidad visual a la educación y a su real integración en igual oportunidades mediante adaptaciones físicas, académicas, laborales y humanas Este proyecto comprende dos fases La fase de informática y la parte de microempresa La parte Type Ríl se registrase Y la parte de microempresa En lo que concierne a la informática, es capacitar a personas con discapacidad visual en el manejo de lectores de pantalla, sistemas operativos, libres y licenciados, procesadores de documentos, contenidos, navegadores, internet y en varios idiomas. Los objetivos específicos de la fase de microemprendimiento es capacitar para la formación de microempresas en bases a sus potenciales, habilidades y conocimientos adquiridos. La metodología. La metodología que se va a utilizar en estas clases son positivas, son personalizadas y holísticas. Y con los facilitadores encontrar los contenidos utilizando la combinación tanto del computador como con los materiales didácticos apropiados para la actividad. A fin de que la persona invidente, mediante el tacto, empresta activamente. Cada módulo considera el desarrollo de trabajos individuales y en grupo. Al finalizar los cursos, los estudiantes serán capaces de utilizar adecuadamente la computadora como herramienta de desarrollo en actividades educativas y laborales. diseñar y ejecutar proyectos productivos de emprendimientos enmarcados a cristalizar la creación de pequeñas empresas desarrollando sólidos planes de negocios. y de esta manera pueden pasar a formar parte activa de una sociedad e insertarse satisfactoriamente tanto en el aspecto académico como en el aspecto laboral. El equipo humano está conformado por los instructores, Máster Alicia Guerrero, aquí la tenemos. Máster, Clarita Cegarra, que es la persona encargada de todo lo que es metodología. También la tenemos aquí a Clarita Cegarra. Victoria Plaza, aquí la tenemos en vivo. Y a Rony Andrade, él es un estudiante de la Facultad Eléctrica. También tiene un elevado nivel de discapacidad visual, pero sin embargo es uno de los mejores estudiantes que tenemos en el curso. Gracias, este ha sido un pequeño resumen. A continuación, un ejemplo de cómo van a ser las clases. Como explicó la Máster Fátima, en el presente curso se va a hacer uso de materiales adicionales. No se va a hacer uso del braille, se va a usar materiales poco comunes. Uno de ellos va a ser la plastilina. Igual va a ser el objetivo de la plastilina. Permitir que a los estudiantes puedan en su mente realizar una ubicación espacial de los elementos en la pantalla. Entonces, de esa forma, por experiencia personal, dando los cursos, he aprendido que para aquellos que han podido ver dónde se encuentran los elementos en la pantalla, es más sencillo comprender los conceptos de computación. A través de la plastilina, del proyector y del mimeo, se va a lograr que aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ver una pantalla de un computador, en cierta forma puedan hacerse a la idea de dónde se encuentran el botón inicio, el botón de cerrar, entre otras cosas. Entre las cosas que se puede realizar con el mimeo, algo que me parece muy interesante, es la conversión de escritura a mano alzada en textos que reconoce el computador. Para realizar estudios más adelante, para realizar esto, simplemente ellos seleccionan una herramienta y comienzan a escribir a mano alzada. Ahora, lo que yo he escrito a mano alzada en este momento, existe una opción dentro del programa para convertirlo a texto, texto que el programa, que el estudiante puede escuchar. Como se explicara, además del mimeo, ellos usan un programa lector de pantallas, que es el que se encarga de realizar la conversión de todo lo que ocurre en la pantalla, en voz. Entonces, ese programa va a ser la herramienta fundamental para ellos. Esa es la voz que presenta el programa lector de pantallas. Ahora voy a hacer la conversión del manuscrito a texto entendible por el computador. ¡Ah! ¡Clase! ¡Econólogos lejos! ¡Presentación mis manos son! ¡Archivo! ¡Presentación mis manos son mis ojos! ¡Punto incaster! ¡Panel! ¡Panel! ¡Presentación mis manos son mis ojos! ¡Punto incaster! Ahora que ya he hecho la conversión, el programa Lector de Pantalla va a ser capaz de verbalizar lo que yo he escrito a mano alzada. Ahí está la palabra computación, yo la escribí a mano alzada, convertida a texto. Otra de las cosas interesantes que se puede hacer con el mimeo es grabar las clases que se dictan de forma interactiva, de forma tal que los estudiantes puedan contar con los archivos en video, llevarlos a su casa y escucharlos. A continuación vamos a escuchar una pequeña grabación de cómo se lleva una clase para cambiar la configuración del papel en Word. Yo le voy a escuchar. Presentación vista a los audizos. LNVDA de salir de ese. Salir del LNVDA. Digamos que yo ni la clase. Mientras yo estaba dando la clase, activé una opción gracias al mimeo que me permite grabar la clase. Y entonces a continuación yo puedo tranquilamente, la grabación que he hecho de mi clase, pasársela a cada uno de los estudiantes, para que ellos en su casa puedan repasarla sin problemas. Ahora veremos y escucharemos un video de un ejemplo de una clase. El primer paso es presionar la combinación control N para activar el LNVDA. Para ver el cuadro de diálogo ejecutado. Para ver el cuadro de diálogo ejecutado. Para ver el cuadro de diálogo ejecutado. Cuando dice documento de Microsoft Word cuadro de edición, eso indica que el programa ya está abierto. La secuencia de la tecla que se debe seguir para cambiar la orientación del papel es ALT, seguido de C, seguido de O. A continuación vamos a presionar esa secuencia. Se escucha que el programa dice la palabra vertical, esa es la configuración actual del papel. Presionamos flecha abajo para cambiar la horizontal. A continuación presionamos ENTER. Y esos son los pasos necesarios para cambiar la configuración del papel. La ventaja de esto es que no solamente se graba mi voz, sino que también se graba automáticamente la voz del programa lector de pantalla. De forma tal que el estudiante pueda refrescar tanto lo que le explicó el profesor en ese momento de la demostración, como lo que el programa va verbalizando. De forma tal que no lo olvide. Gracias. A continuación, la doctora Susana Osolo, representante de la Vicepresidencia de la República y del CONADIS, declarará inaugurado este evento académico. Buenos días a todos. Reciba un cordial saludo del señor Vicepresidente, licenciado Lenín Moreno, y del doctor Julio Cajosa, director del CONADIS. Para nuestras dos instituciones, este es un día de una verdadera inserción a la sociedad de las personas con discapacidad. Es la oportunidad de seguir abriendo las barreras, las fronteras, que de una u otra manera han limitado nuestra inserción en la vida educativa o laboral. Yo también tengo discapacidad visual. Aprendí braille. Tengo más desarrollado el homóplato derecho por el braille. Este movimiento es muy complejo. C, cuando uno va a una institución educativa que le llamamos normal, y las dificultades que uno tiene para poder ver el pizarrón, uno no sabe si grabo la clase, escribo en braille o lo escucho. Entonces, gracias a la tecnología, que es muy importante, todos los avances que se están haciendo, y que ayudan a una real y verdadera inserción de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad son especiales, como todos los seres humanos. Pero esa especialidad tenemos que demostrarla nosotros mismos. Intentar educarnos cada vez más y salir adelante, para demostrarle a la sociedad que sí podemos, que no nos tengan compasión. Yo me siento muy contenta, muy orgullosa del trabajo de Roni. Aquí pido un fuerte aplauso. Porque pido un gran aplauso. Para la institución y para los representantes. Como decía el señor vice-rector al comienzo, hay que luchar para que este tipo de actividades sean conducidas por toda la comunidad. Es muy triste que en las noticias solamente se saca a las personas con discapacidad cuando están abandonadas. Y no hay personas con discapacidad en la sociedad. Y que todas las universidades, muchas felicitaciones para el spoiler, pero que todas las universidades realmente inserten a las personas con discapacidad. A las que tienen una discapacidad física, que haya accesibilidad. A las que tienen una discapacidad auditiva, ponerlas adelante para que puedan escuchar. Que todas las universidades tengan este programa. Para que las personas con discapacidad visual puedan estudiar un sinnúmero de carreras. Que siempre y cuando nuestras capacidades lo permitan. Que Dios bendiga este proyecto. Que Dios bendiga este proyecto. Que la SPOL se anime. Este es un primer paso. Pero que puedan seguir creando más oportunidades para todas las discapacidades. Muchos éxitos. Comuníquenle a todo el mundo para que pueda venir a aprovechar esta oportunidad. Y damos por inaugurado este proyecto. Gracias. 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 La Vicepresidencia de la República de Ecuador. La Escuela Superior Politécnica y Literal. Y el Centro de Información Bibliotecario de SPOL. Agradece la presencia de las autoridades. De los señores estudiantes, señores profesores. Y los invita a que se sirvan un pequeño brindis en la parte posterior de este local. Muy buenos días. Gracias.